...el asambleísta Tayano. Gracias, señora Presidenta. Yo creo que tenemos que por lo menos elementalmente tratar de respetar este reglamento que ustedes mismos hicieron. Yo también no puedo dejar de referirme a las ofensas que a esta Asamblea ha hecho quien está desde Carondelet mandando instrucciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Y nadie puede pedirme que me calle, porque ese es mi derecho de asambleísta y de ecuatoriano. Sí es una ofensa para la Asamblea, y creo que es una ofensa para este caballero con quien tenemos muchísimas diferencias ideológicas, pero hay que reconocer que es un señor, y que de verdad se ha hecho de lado para tratar de que avance un proyecto político. Yo creo que hizo mal en hacerse de lado. Debió haber peleado porque el pueblo debata en esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahora vemos que ya ustedes se aprestan a elegir a un nuevo presidente de esta Asamblea y pretenden elegir a quien es el vicepresidente. Esa sucesión en primer lugar no existe. Y si quieren elegirlo, lo menos que puede hacer el compañero Cordero es primero renunciar a su dignidad de primer vicepresidente para que ustedes lo puedan elegir como presidente. Y en segundo lugar, efectivamente, yo creo que antes de elegirlo deben de hacer una interpretación, porque eso es lo que dice el reglamento que ustedes aprobaron. Deben de hacer una interpretación del propio reglamento, del artículo 8, porque el artículo 8 establece que en ausencia del presidente o la presidenta lo reemplazarán en su orden el primero y segundo vicepresidente. Pero aquí ya no solamente hay una ausencia, aquí hay una vacancia del cargo de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Por consiguiente, si pretenden elegir, no atropellen el reglamento. Eso les va a pesar luego. Y hagan una interpretación del reglamento antes de la elección, que renuncien los dignatarios que pretenden o son postulados para ser electos y ahí sí procedan como tienen que proceder. ¿Por qué atropellar si ustedes tienen más de 80 votos para hacer en esta Asamblea, perdón la expresión, lo que les da la gana? Por consiguiente, por lo menos respeten el reglamento. Gracias. Muchas gracias, señora asambleísta. Señora asambleísta, Jorge Scala, por favor.